Hola, yo soy Miriam Medrés, escultora. Quiero agradecer, antes que nada, a Lucía y a Lorena de invitarme a este proyecto, conocer nuestros espacios de trabajo de los diferentes escultores, pintores, artistas de la ciudad y fuera de la ciudad. Yo como escultora me he dedicado a la investigación y exploración de diferentes materiales. Uno de los proyectos que ahora están entre mis manos es sobre la violencia de género. Yo empecé a recrear blusas de mujeres y con ellas están intervenidas a través del bordado, del dibujo, de la fotografía. Y este ha sido uno de mis proyectos en los últimos tiempos, hablar sobre la violencia de género, hacer visible toda esta problemática que nos atañe aquí en el país. También, como se sabe, me conoce, la gente que me conoce, yo he trabajado durante muchos años en la investigación de la escultura en cerámica. Y aquí también, a la vez, tengo una pieza en textil con hilos, que también he estado investigando sobre la impresión en tela a nivel artesanal aquí en mi taller a través de diferentes técnicas. Aquí tengo también otro tipo de piezas que tienen que ver con la relación de lo orgánico con la imagen impresa en cianotipia. Este es uno de mis espacios favoritos porque aquí guardo recuerdos, cosas que me han regalado o cosas con las que he experimentado, elementos con los que he experimentado. Y bueno, aquí tengo también piezas de porcelana que se han quedado de recuerdo o en el tintero o experimentado a través del tiempo. Y también aquí tengo una de las piezas que expuse en el Museo Textil de Oaxaca, meter la aguja y adentrarse. Aquí también tengo mi horno de cerámica, el primer horno que tuve, que todavía me acompaña, pero ya no lo utilizo tanto. Uso más cuando mi horno de gas, que lo tengo aquí afuera. Este es mi horno de gas, que bueno, ahora está un poco bloqueado para poderlo abrir. Pero también les quiero mostrar que aquí tengo el patio donde se manufacturan todas las estructuras de todas mis esculturas. Aquí se solda, tengo todo el equipo y luego se puede hacer. No necesariamente se manufactura fuera de mi taller. Y ahora, finalmente, los quiero llevar a la parte de arriba donde tengo mis máquinas de coser. Pues aquí tengo muchas piezas cubiertas porque no quiero que se me ensucien. Por eso están todas cubiertas de negro. Pero más que nada les quería mostrar mis máquinas de coser y mi sobrehiladora. Porque bueno, aquí estábamos manufacturando algunas piezas abstractas que voy a hacer otra pieza en textil. Bueno, agradezco a todos ustedes por haberme acompañado en este recorrido.